No olvides suscribirte a nuestro canal, pero recuerda que con solo suscribirte no es suficiente para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para recibir las notificaciones debes darle clic en suscribirte y a la derecha te aparecerá una campanita. Dale clic en esa campanita e inmediatamente te saldrá un letrerito que dice recibirás todas las notificaciones y ya estás listo para nuestros nuevos videos. Hola, bienvenidos a nuestro canal. Gracias por visitarnos una vez más. No olviden suscribirse y el día de hoy les tengo este hermoso proyecto. Les vamos a enseñar a hacer estos muñecos de nieve que están súper lindos en cualquier tamaño. Pueden hacer unos gigantes, estos pequeñitos que miren, si los pongo en la palma de mi mano, vean cuál es el tamaño. Los pueden usar para poner en moños, en esferas, en el coche o simplemente le ponen una bolsita de dulces y lo hacen como un dulcero. Y va a ser muy fácil, son muy poquitos materiales y ojalá se animen a hacer este proyecto. Vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. Dos circulitos de cartón que más adelante les indico cómo hacerlo. Una bolita de unicel la van a partir a la mitad. También vamos a necesitar tul. Este tul lo encuentran en Manualidades Pascua. Tienen gran variedad de colores y la verdad es que es donde yo lo he encontrado mucho más económico. También ellos venden foamy. Tienen un foamy metálico que en un siguiente proyecto lo vamos a utilizar. Está súper bonito y también tienen muy buenos precios. Vamos a usar naranja, blanco para la cara, rojo o azul o verde, aquí ustedes ocuparán el color que más les agrade, negro para el sombrero y también silicón. Recuerden que el silicón que pega mucho mejor que todos los silicones es este y van a descubrir que es el original porque la bolsa viene así. Si ustedes lo compran suelto, dice Pascua, Pascua, Pascua en la barrita y esto es que van a comprar el original. Si no dice Pascua, no están comprando el original y pues tienen riesgo a que no pegue bien. También vamos a necesitar tijeras, lápiz, dos pedacitos de contactel y muchas ganas de hacer nuestro proyecto. Plumón, cúter si así lo requieren, una sombra roja o chapas o rubor del que ustedes tengan y quizás un poco de pintura vinílica para los ojos. Vamos a comenzar. Ahora, recuerden que ustedes pueden hacer sus muñequitos de nieve de diferentes tamaños dependiendo el círculo que ocupen. Este círculo que, para que tengan una idea, es como el ancho de mi mano que usé esta tapa de la cocina y me quedó este, tamaño de muñequito de nieve. Y también pueden comprar estos en alguna tienda de manualidades que son para hacer pompones y tenemos de 0.5, 3.5, 5.5, 7 centímetros y el más grande aquí es de 9 centímetros. Ajá, entonces, vamos a ver, si de aquí a aquí nos da los 9 centímetros, como una referencia, el mío es de 18.5, ¿ok? Ese va a ser el tamaño del pompón y miren qué bonito me quedó nuestro muñeco de nieve en miniatura. Recuerden que los pueden poner en el coche, usar quizás como llaveros en estas miniaturas o para el árbol de navidad. Pueden poner guirnaldas de esas verdes e irlos colgando y van a quedar súper lindos sus muñecos de nieve. Vamos a necesitar dos pedazos de cartón. En el cartón lo que vamos a hacer es tomar un círculo o pueden tomar también un compás y marcar el círculo. Ajá, entonces lo que voy a hacer es marcar aquí mi círculo. Ajá. Y necesitamos dos piezas del mismo tamaño. Recórtenlas y ahorita nos vemos. Ya que tenemos nuestras dos piezas, lo que vamos a hacer es calcular el centro más o menos, ¿no? Solamente haré un trazo acá y un trazo acá, como para guiarnos en un punto. Entonces voy a tomar otro círculo más pequeño. Incluso el tubo que tiene nuestro tul recortado de pascua lo podemos usar para marcar el círculo del centro. Lo que acabamos de hacer, que es marcar nuestro círculo, lo vamos a marcar en nuestros dos cartoncitos. Para que te quede parejo, si quieres, es unirlos, empatar los círculos y lo que vamos a hacer es, con un cúter y con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es cortar este huequito. ¿Ok? Entonces sin prisa y con calma vamos a cortar este círculo. ¿Ok? Entonces sigamos cortando y ya estoy a punto de terminar. Es más fácil cortarlos juntos, pues porque estoy segura o van a estar seguros de que les va a quedar parejo. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro cartón y vamos a marcar el círculo, que pues es el tamaño que teníamos, ¿no? Ok. Deben dejar espacio... A ver, para que no haya duda los embarazos. Deben dejar espacio en su cartón. Y ahora sí lo vamos a marcar. ¿Ok? Hasta acá. Entonces, como dejamos espacio, vamos a guiarnos y hacer más grande nuestro círculo. ¿Ok? Un poquito. Entonces ahora vamos a recortar este círculo grande. Así. Así. Y vamos a quitar nuevamente el centro. ¿Ok? Si ustedes abren su cúter y lo cortan con esta parte casi del final, es más fácil porque ese pedacito está muy afilado. Y las puntas, pues normalmente, como ya están usadas, pues ya no tienen tanto filo. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro cartón con nuestra pistola de silicón. Lo ponemos acá. Y ahora voy a poner mi círculo. Ok. Lo que acabamos de hacer lo vamos a repetir en el otro cartón que tenemos. Si ustedes quieren que no se les esté moviendo su cartón a la hora de trabajarlo, lo que vamos a hacer es poner un poquito de silicón en un trozo de contactel. Y pegamos. Vamos a ver, la parte suave está acá. Entonces voy a poner dos pedacitos. Aquí está la parte suave. Los pegan bien. Ok. Y ahora ponemos silicón en el otro extremo. Y unimos nuestras dos piezas. De esta manera vamos a estar seguros de que no se nos van a mover a la hora de estar enredando nuestro tul. Una vez que ya saben cómo hacer nuestro círculo, que es muy fácil, vamos a tomar nuestro tul. Voy a medir cuatro metros más o menos. De tul. Este tul está súper bonito. Me gusta mucho la textura. O aquí ustedes decidirán cuántos metros desean. Quizás quieran poner menos, quizás necesiten más. Y recuerden que pueden hacerlo en el tamaño que ustedes necesiten. Bueno. Lo que yo voy a hacer cuando ya tengan mis cuatro, cinco metros o los metros que quieran, lo vamos a doblar a la mitad. Pero antes de doblarlo, lo vamos a meter una punta por arriba y otra por abajo. Y lo vamos a ir jalando, 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 hasta llegar al tope de nuestro círculo. Ok. Ahora vamos a sujetar acá. Y vamos a empezar a pasar nuestro tul. Ok. Lo vamos a ir pasando. Ok. Si ustedes quieren que sea más ancho, pues hacen un círculo más grande. Aquí. Bueno, vamos a pasar todo nuestro tul y recordando que debemos ir recorriéndonos en el círculo para que nos quede muy bonito nuestro cuerpo del muñeco del muñeco del muñeco del muñeco. Si ustedes sienten que no tienen mucho espacio para entrar con la tijera, pueden poner más cartoncitos como el que pusimos aquí atrás para que les quede un poquito más alto. Ya tengo mi cuerpito cortado y podemos usar hilo nylon o este hilo que es para manualidades también. Y lo que vamos a hacer es meter acá nuestro hilo entre círculo y vamos a jalar muy fuerte. Levantamos el tul, el, 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 el contactel que pusimos con cuidado. Y así vamos a amarrar. Ajá. Muy fuerte, fuerte, fuerte. Ahora lo voy a llevar al otro extremo. Ya puedo quitar mi contactel. No lo necesitamos más. Corto mi hebra para comenzar a amarrar muy fuerte mi tul. Ok. Ahora vamos a sacar nuestro muñeco. Y vean cómo nos quedó nuestro cuerpito. Ok. Si tienen algunos disparejos, como es el caso del que teníamos al final, no hay ningún problema. Solamente lo vamos a emparejar. Ok. Aquí, miren, fíjense. Ok. Vamos a dejar en espera un momento nuestro cuerpo. Y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la mitad de nuestro unicel. Ok. Para no poner el silicón directo al unicel, lo que voy a hacer es ponerlo en mi foamy. Más o menos lo voy a poner y tiene que dejar como dos dedos después de que termina su... su bolita de unicel. Ok. Entonces así. Lo que hacemos es poner silicón. Ajá. Y ahora ponemos nuestra carita y la vamos a ir pegando. Ok. La van jalando. Muchas personas si saben usar el foamy termoformado, pues así es como lo pueden hacer. Planchar su foamy para que estire un poco más. Pero en este caso yo lo voy a hacer así. Ok. Entonces vamos jalando. Y ahora vayan pegando o poniendo silicón conforme lo vayan requiriendo. Para ir forrando su carita. Ahora vamos a pegar y recortar lo que nos sobró de nuestro foamy. Y lo van a ir pegando y lo van doblando hacia adentro como yo le hice. Ok. Ya que está pegado, lo que vamos a hacer es poner silicón en estas partecitas. Como en el borde más prominente. Vamos a poner silicón. Y lo vamos a llevar a nuestro foamy. Ok. Esperen a que sequen y van a recortar todo el contorno para comenzar a armar nuestro muñeco de nieve. Ya que está lista nuestra bolita, lo que vamos a hacer es tomar un poquito de rubor. Yo tengo esta paleta de colores de rubor y el que voy a ocupar es este más rojo. Entonces voy a tomar. Y antes de aplicarlo directo a mi muñequito, lo que vamos a ver es cómo es que nuestro pincel aplica el rubor. Ok. Ya descubrimos que lo podemos hacer en círculos. Tomo un poco de rubor. Le pego para que escurra. Medimos más o menos la parte más alta, que es esta. Aquí va en la nariz. Si gustan pueden poner una marca o solo dejarla así, ¿ok? Entonces, de la nariz voy a dejar como un dedo y un dedo más o menos. Y aquí voy a poner mis chapitas. Tomo más rubor. Un dedo más o menos a esta altura. Otra forma que es más eficaz, pues es dar golpecito. ¿Verdad? Así. Golpecitos, golpecitos. Yo me apoyo con mi dedo índice para pintar mi carita. Ok. Así está. Ahora, vamos a tomar nuestro plumón y haremos lo siguiente. Una U pequeña, una U alargada, una U pequeña. ¿Ok? Vamos a comenzar con mi U pequeña. Jalo, 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 jalo. U pequeña. ¿Ok? Ahí está. Ahora, para hacer los ojos de mi muñeco de nieve, Fomi e hice mi círculo y lo rellené. Ajá. Hice mi otro círculo y lo rellené. De esta manera. Si esta ven que está un poquito más pequeñito, pues solamente lo van a ajustar a que les quede del mismo tamaño. Y eso hice con mi muñequito de nieve. Ahora, con una pintura vinílica o textil, voy a tomar una puntita de pintura. Quito el exceso. Tomo mi muñeco. Y del mismo lado, no puedo poner uno para acá y un... O sea, un puntito acá y un puntito acá porque me va a quedar visco. Tienen que quedar al mismo lugar o a la misma dirección. Ajá. Y hago mi punto. Aquí hago un punto. ¿Vean? Ajá. Y así me queda. Ahora, si le quiero poner pestañas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las pestañas siempre se van a hacer del centro de la parte de adentro de nuestro ojo hacia afuera. Ajá. Siempre. ¿Se fijan? Si ustedes las empiezan acá, miren cómo quedan. Si quieren unas pestañas perfectas y lindas, lo vamos a hacer del centro hacia afuera. Si aquí les cuesta un poco de trabajo, como es mi caso, porque soy zurda, lo que hago es voy del centro hacia afuera. Del centro hacia afuera. ¿Se fijan la diferencia de pestañas? Bueno, entonces hagan sus pestañas si así lo requieren. Ahora, vamos a hacer la zanahoria, porque un muñeco de nieve sin nariz no es muñeco de nieve. Corté un pedacito aproximado de 3 centímetros por 5 centímetros. Y lo que voy a hacer es usar esta punta, perdón por las uñas, pero con el silicón se me están despellejando. Bueno, cualquier punta la vamos a usar y la vamos a doblar así. Dejando un pedacito más, como un triangulito acá, ¿no? Un pedacito afuera. Ahora lo que vamos a hacer es llevar este piquito hacia adentro, que le vamos a poner silicón. No pongan plastas, tomen una gotita y la esparcen. Ok, ahora juntamos. Esperamos a que seque. Y lo que hacemos es abrir el conito que acabamos de hacer. Y cortamos. Y ahora lo que hice fue... Lo tenía así, lo abro y lo doblo del otro extremo para que el cono me quede parejito. Si ustedes llegan a ver un borde como este, por ejemplo, solamente lo quitan. Si queda acá un pedacito que no se pegó o que quieran cortar, lo pueden hacer sin ningún problema. Ya tenemos nuestra nariz. Ahora vamos a tomar nuestro muñeco y decidir si este es el largo que queremos para nuestra nariz. Si no, pues lo pueden recortar y poner una nariz más pequeña. Entonces, vamos a cortar un poquito más. Listo. Esta es mi zanahoria. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Poner silicón en la parte de adentro. Ajá. Saliendo un poco de aquí. Déjenme ver un poco acá. Para que toquen el borde y no quede embarrado a la hora de pegar. Ajá. Hacen esto. Si se les sale, pues lo quitan con cuidado. Y la unión va a quedar hacia abajo de nuestra carita. Miren, ya quedó y se ve preciosa nuestra carita. Ahora, vamos a dejarlo en espera para hacer el gorro. Ahora, para hacer nuestro sombrero, lo que vamos a necesitar son dos círculos de tamaños diferentes. Ustedes deben ver que el círculo le sobresalga un poquito a su muñeco. Yo estoy usando este líquido para lentes de contacto. Ya saben mi secreto, ¿verdad? Que es la botella grande. Y este frasco de pintura, que, bueno, es de Pint Art Studio. Y es el círculo pequeño para mi sombrero. ¿Ok? Entonces van a cortar su círculo. Y la manera para cortar el foamy no es como cortamos tela o cartón. ¿Ok? La manera es la siguiente. Voy a entrar. Bajo mi tijera. Y hasta donde llegue, ahí me quedo. Abro mi tijera y lo que hago es recorrer mi foamy. Vuelvo a bajar mi tijera. Y no muevo la tijera. Lo que voy moviendo es el foamy. Ya no puedo bajar más. Abro mi tijera. Recorro el foamy. Y otra vez. Abro mi tijera. Recorro el foamy. Ajá. Ya que tienen sus círculos cortados, lo que van a hacer es lo siguiente. Tomen su regla y más o menos, bueno, no más o menos, van a ir dándole vuelta hasta que cubra nuestro circulito. Vamos a pensar que llega el 18. Entonces voy a... No es cierto, llega al 14. Perdón, estaba al revés. Voy a cortar una tira de 16 o 17 centímetros. ¿De qué grosor? Del grosor que ustedes decidan. Si quieren que quede así de ancho o de dos dedos, de dos centímetros, van a cortar de 17 centímetros del grosor que ustedes quieran. Recuerden que depende de nuestro círculo pequeño. ¿Ok? El largo y el ancho, pues depende de ustedes. Lo que yo hice fue cortar al ancho de mi foamy, el ancho de mi regla. ¿Ok? Ya no me di los 17 centímetros para no pelearme con ese tema. Lo que voy a hacer es poner silicón en el borde de mi círculo pequeño con mucho cuidado de no salirme. Ok. Entonces tomamos acá el foamy y lo vamos a ir pegando con mucho cuidado de que no se salga ni nos quede manchado. Entonces cuando esté seco, aquí voy a quitar este pedacito, vamos a seguir pegando, poniendo silicón y vamos a seguir pegando. Si les es más fácil, pues pónganlo acá en la tira. Lo van haciendo al ras y van girando su círculo. Y así van a hacer hasta llegar a donde iniciamos. Y me van a disculpar por mi servilleta, pero sigo resfriada y entonces necesito mucha servilleta. Ya terminé, entonces corto dejando un pedacito. Y en este espacio vamos a poner más silicón. Acá. ¿Ok? Voy a quitar el exceso que quedó afuera para que no se me salga. Cerramos. Y listo. ¿Ok? Ahora esperamos a que seque para ponerlo en nuestra base. Para unir nuestro sombrero lo que vamos a hacer es doblar a la mitad, otra vez a la mitad y ya tenemos el centro. Y ahora vamos a pegar lo que acabamos de crear. ¿Ok? Aquí lo pegamos ya y ya tenemos nuestro sombrerito. Ahora con nuestro foamy azul diamantado, corté una tirita de un centímetro. Y la vamos a pegar aquí en nuestro gorrito. Pero mi manera, así es como la pego yo, ¿no? Donde terminó nuestro... Espérenme. Donde está esta unión, aquí es donde yo la voy a meter. Y ahora pueden ir poniendo silicón o hasta el final, como que les parezca mejor. Van girando, girando, girando. Y yo ya lo corté y me queda aquí, exacto, a mi sombrero. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestro gorrito. Voy a poner silicón. Este borde va a quedar en la parte de atrás. Yo lo voy a poner un poquito de lado. Ustedes decidirán cómo lo quieren poner. ¿Ok? Esperamos a que seque. Y ahora sí vamos a tomar nuestro toro. Lo vamos a acomodar. Se quede muy bonito. Y tomamos nuestra cara. Nuestra pistola de silicón. Esparcimos un poquito de silicón. Tomamos nuestra cara y esperamos a que seque. Así es como queda nuestro hermoso muñeco de nieve. Ahora, si tú quieres ponerle un pedacito de hilo para colgar, si lo vas a poner en tu árbol de Navidad, tomas, de largo que tú quieras, un pedacito de este hilo. Haces, lo tomas punta con punta. Hacemos un nudo pequeñito. Y nos vamos a ir a la parte de acá atrás. Si me quedó despegado un pedacito, lo voy a levantar. Pongo silicón. Introduzco mi hilito. Cierro. Espero a que seque. Y ya estará listo para colgar nuestro muñeco de nieve. Este es el resultado final de nuestro proyecto. Muchas gracias por visitarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Bienvenidos, gracias por visitar nuestro canal una vez más, no olvides suscribirte aquí en YouTube. También agréganos en Facebook y en nuestros grupos La Casa de Pau Crochet y Zapatos Tejidos y en nuestro otro grupo que se llama Todo en Chapa de Oro. Ahí encontrarás nuestras promociones y descuentos.